Santa Claus Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy te hemos todo y vamos a celebrar Llena de tu vida, que el esperanza no que termina No dejes que los problemas te pasen por el agua y te sonrían Que viva, que viva, que viva, que viva en el mundo la alegría Llena de tu vida, que el esperanza no que termina Y que no, que no, que no, que no amarguen tu vida Vámonos pa' la calle y que viva la alegría Y que no, que no, que no amarguen tu vida Vámonos pa' la calle y que viva la alegría Feliz, feliz navidad, vengan y todos gozaremos mucho más Feliz, feliz navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz navidad Vengan y todos gozaremos mucho más Feliz, feliz navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Vengan y todos gozaremos mucho más Sueltan las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Vengan y todos gozaremos mucho más Sueltan las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar CC por Antarctica Films Argentina